A unos días de finalizar la temporada vacacional, niñas y niños jugaron con sus amigos en las albercas portátiles que se instalaron en la explanada de la presidencia municipal de Acuamanala. Ahí, pasaron momentos divertidos, ya que jugaron todo el tiempo y no dejaron de sonreír. María Calderón y Jair Pichón dijeron que disfrutaron de la compañía de nuevos amigos. Muy padre, está bonito aquí. ¿Por qué? Pues puedes jugar a lo que quieres. ¿A qué has jugado? A mojarnos, voleibol, lo que queremos aquí. ¿Cómo te la estás pasando aquí en las albercas? Muy bien. ¿Por qué? Porque me divierto. ¿A qué juegan? Este, a mojarlos. Desde temprana hora los menores estaban listos con sus trajes de baño. Lucero Coatepizzi, Rocío Calderón y Jair Pichón se mostraron entusiasmadas. Bien padres, porque bueno, pues es de que aquí estoy nadando, aquí me divierto con mis amigos y allí en mi casa pues sí, pero muy poco. Acá con mi hermana jugando a mojarnos. ¿A qué juegan? Pues a echarnos el agua. Oye, ¿qué te gusta de venir aquí a la alberca? Nadar. ¿Por qué te gusta nadar? Porque acá están niños y yo me gusta jugar acá en la alberca. ¿Y a qué más juegas? Con mi primo juego y a veces nado acá y una niña de que vienen, juego con ellos. Las albercas portátiles brindarán atención a los infantes de Aquamanala hasta el viernes 10 de abril de 11 a 16.30 horas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.